Y las palmas arriba, eh, fuerteteando en esta nochecita hoy, con los chicos acá, con Ale, ahí con Miller, con cartoncito querido, eh, como dice, ya. Tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón, llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj, el tiempo ya pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad, ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú, que preguntas por qué, si lo entiendes muy bien, ya son tantas mentiras que yo no puedo creer, que me quieras vender, que tú vas a cambiar, ya deja de inventar historias que ya me las sé, te miras al espejo y no sabes lo que ves. Como dice, tú, jugaste a ser, ladrona de mis sueños. De nada te importó, ni el llanto, ni el dolor, pensando que algún día todo cambiaría. ¡Ay, la palvita! Te juro que no cambiaría, ni un solo momento, que estoy viviendo, ahora sin ti. Y las palmitas arriba, eh, seguimos cuarteteando. Ahora mírame, para todas esas mujeres mentirosas que hay, eh. ¡Eso! 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 Para la gente, el Facebook. ¡Se! ¡Eso! mentirosos tú qué tal mujer te crees pregúntame por qué buscándome te encuentro una y otra vez ya deja de llamar y de molestar porque veo tu nombre en mi fono otra vez te tengo que colgar ya me tengo que ir tú jugaste a ser ladrona de mis sueños de nada te importó ni el llanto ni el dolor pensando que algún día todo cambiaría ahora mírame y dime lo que ves desde que tú ya no estás en mi vida no sufro por tu querer y me siento tan bien y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti ahora mírame y dime lo que ves desde que tú ya no estás en mi vida no sufro por tu querer y me siento tan bien y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti palma como dice la gente el facebook, el twitter te lo perdiste todo lo que te supo a poco y te quedaste sola y te quedaste sola y te quedaste sola y la palma y te quedaste sola y ahora mírame y dime lo que ves desde que tú ya no estás en mi vida no sufro por tu querer y me siento tan bien y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti Gracias a toda la gente del otro lado Para toda la gente que le gusta el cuarteto Con mucho respeto Rodrigo Díaz Muy bien señores Estoy encantado ¿Se escuchó bien? Sí, lindo ritmo Muy carismático Muy carismático el señor Rodrigo Díaz Es un tema Ulises bueno que me gusta mucho Hago mucho este tema Ulises La verdad que este es un tema que me gusta mucho Yo creo que me gusta la música popular Lo que se siente, lo que se transmite